Hola, buenos, ¿cómo andan? Paso por acá solamente para hacer la intro de este debate. Aunque más que intro les quería avisar una cosa, y es que más que debate terminó siendo una charla entre amigos, donde cada uno pudo compartir qué le pareció el libro, cuáles fueron sus opiniones, sus personajes favoritos y bla. Así que nada, traté de cortarlo lo menos posible como para que mantenga esa esencia y esa espontaneidad, y espero que les guste. Así que nada, dicho todo esto, entra video. Bueno, nada, acá estamos, amiguitos de YouTube, arre cringe, decía amiguitos de YouTube, bueno, no importa. Estamos en el debate de La teoría de Joa, mi libro. No sé si quieren levantar el libro también. Que básicamente cuenta, en muy resumidas cuentas, la historia entre una chica normal y una estrella de rock. No les quiero contar mucho más para no hacer spoilers. Y nada, nos acompañan invitados muy muy especiales, si se quieren ir presentando, aunque probablemente a muchos de ellos ya los conozcan, pero se presentan igual. Hola a todos, yo soy Male de Male Loves Books, hablo de libros en redes sociales, cada tanto hago videos de otro tipo, pero generalmente hablo de libros. Y nada, me gustan Los Gatos, Taylor Swift, y leer libros de romance y fantasía es bastante cuestionable, porque no es muy buena fantasía. Vale, yo soy Manu de la cuenta Andes Books de TikTok, me gusta leer fantasía, y soy el lector beta oficial de La teoría de Joa. Es verdad, lo presenta como si fuera un título de nobleza. No me pagaron igual. Quiero aclarar que tenés una cuenta secreta que se llama En Les Loves. No, esa es mi anterior, mi tercer anterior. Bueno, hola, soy Millie de Mi Mundo Entre Páginas, hablo de libros en redes sociales, sobre todo en TikTok, y soy fanática del Dark Romance, y de libros que son básicamente muy cuestionables moralmente. Bueno, yo soy Bel de Bell Books, y hablo de libros en Instagram, en YouTube y en TikTok, y mi género favorito es Fantasía con Romance, básicamente. No cuestionable. Algunos. Buenas, ¿cómo están? Soy Ponja, hablo de libros en TikTok, amo a Alice Kellen y el romance, y hablo de libros. Hola, soy Gonza, mi cuenta, bueno, tengo varias, pero bueno, voy a ponerla de Instagram, que está ahí abajo, Gonza Escritor, y también me gusta la novela juvenil, el suspenso, y de vez en cuando me gusta probar también cosas nuevas. Bueno, yo soy Flor, de Estrada Piaggi, escribo poesía, y hablo de libros más que nada, poemarios, y nada, como dijo Mané, me gustan los gatos, Taylor Swift, y las carteras. Eso, eso lo tengo para decir. Amamos. Hola, soy Nini, de Ring with Nini, también amo el romance, amo a Alice Kellen, Colin Hoover, y 50.000 autores de romance, también me gusta escribir, y bueno, hago contenido en TikTok y en Instagram, sobre libros. Hermoso, genial, un aplauso para todos los invitados, aplauso silencio. Ay, yo no sirvo igual para ser anfitriona, yo soy una mierda, tipo, empiezo a divagar, y me haces lo que tú ves, tipo, ahora porque no me queda otra, porque lo escribí yo, y a quién voy a meterme, entonces, pero bueno, nada, le ponemos onda. Ya contamos un poquito sobre la sinopsis del libro, ahora lo que yo quiero saber es qué les pareció, sin spoilers, ¿no? Si quieren decir cuántas estrellas le dieron, algún comentario que quieran hacer, nada, como para que la gente pueda tener una idea de su opinión general antes de meternos full al debate, debate. ¿Quién empieza? ¿Quién lanza la primera piedra? Si quieren, arranco yo. Sí, sí, sos el lector beta. Claro, lo leí primero. Bueno, en relación a que sé el lector beta, me encantó poder leer el libro completo, digamos, como un conjunto coherente de escenas, y me pareció, si lo tengo que describir con una palabra, súper entretenido, me entretuvo mucho el libro del principio hasta el final, leí cuatro estrellas, me encantaron los personajes, me encantaron las tramas y el romance también. A mí me gustó mucho que sea tan ligera la lectura, es un libro que lo podés leer súper rápido, y eso me encanta, y además la fama y cómo está tratada el libro, siento que está muy bueno, me gustó mucho eso. Y el romance. Coincido con los chicos, tipo, si te lo tendría que recomendar, sería el típico libro con el que podés salir del bloqueo del lector, ya te lo dije, tiene unas escenas muy fuertes al principio, que te cagás de risa y lo que destaco son los personajes y su autodescubrimiento a través del libro, me gustó mucho, y nada, fan del romance, los amé. Muy gracioso, muy gracioso, ya te lo dije. A mí me pasó lo mismo con la forma de hablar así en argentino, que no estamos acostumbrados, tipo, me encantaba que, no sé, decían, hablando de un personaje, decían, este está en Narnia, o sea, me quedé grabado ese comentario, me reí un montón. También que tenía un montón de perspectiva feminista, esto me encantó cómo se cambió como los roles en muchas escenas, para decirlo, de lo que estamos acostumbrados en los libros. Y eso, me encantó. Le puse cuatro a tres. Yo también le puse cuatro, porque aparte amé mucho el tema, como me dijo Nini, del argentinismo, sentí que es como hablar con amigos, es como hablar con alguien cuando te cuento una anécdota y usted quedas como, bueno, conociste a un rockstar, ¿qué pasó? O sea, es como, sentí como mucho esa vibra, y es muy divertido, es muy gracioso, y siento que esa es como la razón principal por la cual la recomendaría, porque es distinto. Sí, yo coincido con Flor en eso, porque sentí que muchos libros que leí, tipo con argentinismo, digamos, o escrito en voceo, eran como muy exagerados, y sentí que este no, que era como nosotros hablamos normalmente en el día de día con un amigo, entonces eso fue una de las cosas que más me gustaron, y que no cayera en ciertos clichés de una historia de un rockstar con una piba normal, sentí que no cayera en esos clichés, entonces me encantó. A mí también, lo que me pareció, me gustó mucho, es lo adictivo que es, o sea, yo justo estoy en vacaciones y me lo terminé en un día, y yo le di 3.5, 5 estrellas, la verdad que me gustó, fue una historia así como que fuera de lo convencional, para los que estamos acostumbrados al típico, esto como me hice Bel, del típico rockstar con la chica, y la verdad que sí, me gustó mucho. A mí, en particular, no me convenció mucho el tema de estar escrito en argentino, pero bueno, es algo que al principio como que me hacía ruido, tipo leer el chabón, quedé como, pará, que estoy leyendo, pero después como que, es como una situación de estar en la casa, como al ser argentino en nosotros, te sentís como contenido, y al final como que eso me terminó gustando. Sí, viste que encima, yo lo que le dije a Agus, tipo, ni bien lo empecé, le dije, para mí me lo estás contando vos, tipo, yo lo leía con la voz de Agus en la cabeza, y tipo, tranquilamente te podrías hacer algo en tu voz. ¿Qué pasa eso? Te juro que, encima, había frases y palabras, que vos las decís siempre, entonces tipo, ¡ay! Astro leía con tonadita de Buenos Aires, todo, todo así. Muy bueno, sí. Re banco, re banco, ese componente argentino también, a mí me encantó. Por ejemplo, me quedó grabada en la mente, en un momento que dice, vale lo mismo que un kilo de ciruelas. No, el kilo de ciruelas es más caro. Eso me encantó. Esa frase me pareció muy argentina. Muy argentina, demasiado argentina. Sí, sí, sí. Estuvo muy ciruela, y también me gustó esa inversión que hiciste de estereotipos. Más allá de los modismos, la contextualización de estar en Argentina, por ejemplo, que Julia no llega a fin de mes, o de que antes de la fiesta están previando todos juntos. Es como muy argentino, no solo en cómo está contado y hablado, sino en lo que va pasando. O mismo también las referencias. Tipo, las referencias. Cuando mencionan a Tan Biónica, yo soy fan de Tan Biónica, y me puse a gritar, y no es lo mismo que lo lea, no sé, alguien de España que nosotros acá, que oigan a decir, ¿quién carajos es Tan Biónica? No sé, me encantó también el concepto. Además, con Tini también. Tini, mal. Que no se hace creer que no puede llegar a pasar con una nueva banda que surja en Argentina. A mí me encantó lo de estar en el trabajo y tener que poner la monedita para que salga el agua del mate. Me recuerdo cuando está en la estación de servicio, en viaje. Buenísimo. También me había encantado, que me había olvidado comentar, que ningún personaje es perfecto. O sea, siempre se idealiza al protagonista masculino como ¡Ay, es perfecto! Es estrella, hice yo. Y él no es perfecto, Julia, tampoco lo es. Nadie es perfecto acá. Hasta el más bueno también tiene problemas por ser muy bueno. Eso era la idea, en realidad. Así como se los cuento, tipo, comentario random. Yo no soporto, en los libros, me genera mucha violencia, los personajes que son demasiado perfectos. Me genera violencia, ponele. Esto ya sé que es polémico, pero ya que, ya está, ya se van a quedar atrumpadas igual, ya puedo arrancar yo, no pasa nada. Yo no soporto como Jack Ross. Me genera mucha violencia. Porque están como muy hechos para que te gusten. Y está bien, si a vos te gusta leer ese tipo de personajes, pero a mí no me gusta, y no me gusta escribirlos tampoco. Entonces, yo si a un personaje en algún momento del libro no le quiero pegar por algo, no. Tipo, no conecta conmigo. Bueno, ya todos más o menos vieron su opinión, sin spoilers, sin contar demasiado. Arranca acá, la parte del debate, con spoilers, que es donde digo que la cosa se va a poner un poquito violenta. Se va a poner un poquito violenta. Así que, nada. Si quieren, arrancamos hablando de los personajes, porque hay una pregunta que la dejaron, digamos, en los stickers de preguntas, que es de Sophie-2126, que pregunta, ¿con qué personaje te sentís identificada o con qué personaje se sienten identificados? ¿Y por qué? Tipo, desarrolla su respuesta, como en el colegio. Bueno, como Manu empezó hablando antes, empieza ahora. Bueno, lo que pasa es que yo no sé si me siento identificada. O sea, digamos, diría que con Julia, por el tema de que es la más normal, en el sentido de... O sea, sí, tiene todo su pasado, pero, digamos, si me tengo que identificar... Y también, claramente, con Joé, con Ian, no, porque no estoy tan traumada. Lo tiraste como, tipo, con Julia, porque es la menos trastornada, más o menos. Y bueno, perdón. No llega el fin de mes, pero no está tan trastornada. Y Damián se lo dejo a Male, así que... Ay, yo me siento identificada con el... ¿Cómo se llama? El primo rubio del pelo largo, por todo el tiempo de los saumerios y de las plantitas. Me encantó. Bueno, yo con Lola. Lola para mí es... No, Lola. Es lo mismo. Vos me das muchas vibras, Lola. Sí, es verdad, Lola. Me das muchas vibras, Lola. Yo me quedé con el pelo rosa como yo, dije, ella y yo, mejores amigas. Lo de los saumerios, lo de sentir la intuición, no sé, todo muy... Sí, lo entiendo, lo entiendo profundamente. Bueno, yo me identifico con Joa. No. O sea, problemas. No, problemas. No, yo me identifico con Damián, por no decir que estuvo inspirado en mi personalidad, pero es como que... No sé, siento que había un montón de escenas o actitudes donde él se expresaba de cierta forma y decía, wow, boludo, yo me expreso igual. Y es algo que no te das cuenta hasta que lo lees en el libro, como que te identificas con eso y decís, no puedo creer que alguien esté escribiendo algo que me puede llegar a pasar a mí o que yo reaccionaría de esa forma en esa escena. Y es como muy gracioso. Voy a tirar un tipo, nada, comentario gracioso. Y es que yo cuando empecé a escribir el libro, medio como que me daba cuenta que se parecía mucho a Male, pero después dije, no, después pasan otras cosas, no se parece tanto. ¿Me entendés? Y Male se empezó a sentir súper identificada con el personaje y yo tipo, bueno, entonces sí, por ahí se parecen. Y nada, o sea, yo digamos que no abandoné del todo la historia, sigo escribiendo sobre ellos, vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Pero obviamente que quiero seguir escribiendo sobre ellos. Y hay un par de escenas que escribí, que bueno, no aparecen en este libro, de Damián, que yo se las contaba a Male, y Male decía, sí, yo reaccionaría, sí. La verdad que tenés razón. O que ella me decía, tipo, ah, en esta situación yo haría esto, esto y lo otro. Y yo tipo, sí, bueno, ya lo escribí. Están como muy pegados. Y bueno, le gusta la cosa de él también. Nos gusta la vacuola, somos intentos, lloramos por todo. No, no, lo vamos. Pasando al tema del personaje con el que más identificaron, o personaje que más le gustó, bueno, pueden interpretarlo para donde quieren, personaje que menos les gustó, y por qué. Ya hay un par de escenas de la opinión. ¿Empiezo yo? Ah, no sé. Creo que tenemos el mismo, Ben. A ver. Al final lo terminé, entiendo, lo terminé queriendo, pero yo a Joa le quería pegar catorce cachetadas durante todo el libro. Tipo, era como, flaco, basta. No te victimices más. Entonces como que me costó lograr quererlo. Llegué al final y dije, ay, pobrecito. Pero como que me generó ese amor-odio durante todo el libro. No siento que es el que menos me gustó, pero sí con el que, más que no violencia, ¿entendés? O sea, que era la idea igual, pero como que es el que más me generó violencia. Ay, no, hermanas, tipo, Joa, yo desde mi punto de vista fue con el que más empaticé por todos sus problemas. Yo también. No va a terapia. Pero porque ahora vos no peleabas por eso. Porque no sé cómo gestionar sus emociones. Y es verdad, y tipo, es re, no sé, como que te re hace sentir identificado para una persona que tal vez va a terapia y decís, joa, boludo, tipo, yo era así al principio cuando no iba a terapia y me vi re reflejada en él, boludo, tipo, no sé, en esos aspectos de como sobrepensar las cosas o problemas para gestionar sus emociones. Pero bueno, volviendo al tema, yo siento que tal vez personaje no que menos me gustó, pero Santi tal vez no apareció tanto y fue con el que menos empaticé. Tal vez estuvo en una escena en particular, tipo, así, muy marcada. Bueno, yo un personaje que no me banqué fue la jefa de Julia. A esa sí le tenía ganas. Sí, obvio. Yo no hubiera contestado igual, le hubiera hecho exactamente lo mismo que le hizo Julia. Tipo, pero me secó. Y el otro tipo que tampoco me lo banqué era el manager, pero porque me mola la gente que habla poniendo palabras en inglés en el medio, al dedo. Que no hace falta. Lo odié, lo odié también. O sea, yo lo re hago hablar bien en inglés, pero lo hacía él y se lo quería matar. O sea, es diferente la... No, porque te lo imaginás encima con la tonadita cheta. Claro, es diferente cuando lo hacen como para agrandarse que cuando lo haces. Aparte, tira, me llamo Martin en vez de Martin. 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 Me acordaba Martin de Juego de Gemelas. ¿Por qué? Bueno, de Juego de Gemelas lo queremos. Sí. Lo queremos. No, a mí, tipo, personaje que me dio más, digamos, indiferencia sería San, porque no apareció mucho, y personaje que más bronca me daba. No sé, no lo vi, porque me caía bien en el personaje, pero es Joa, porque estaba todo el tiempo pensando que nadie lo quería, y decía, no, total nadie me quiere, así que me tomo siete botellas de vodka y después Damián sufriendo ahí al lado. Era un forro también. pero, pero, digamos, Joa me cayó bien, aparte yo cuando lo estaba leyendo como que ya sabía unas cositas del pasado de Joa y era como, bueno, tipo, lo entiendo, y después cuando terminé le... Puedo hablar full con spoilers, no pasa nada. Ya arrancó la parte. Tipo, acá juega todo, ya está. Dale, cuando leí lo de la beca, yo dije, eso aún no me lo había contado, yo dije, no, no, claro, ahora entiendo, ahora entiendo por qué era tan, digamos, el problema con Ian y todo lo que pasó y ahí es como que me terminó de caer bien el personaje. A mí me pasó exactamente lo mismo, tipo, lo quería cachetear, pero después cuando entendí eso, como que el personaje hizo un círculo y me cerró toda su personalidad y dije, ah, bueno, pobrecito, me caía. Yo siento que se intentaba poner a Ian como el villano, entre comillas, de la historia entre Ian y Joa, y en realidad te das cuenta de que Joa es el villano y Ian es el que vos, como que, no sé, yo empaticé más con Ian que con Joa, no sé, ni uno de los dos. Sí, tipo, como que, tampoco es un villano, o sea, sacrificó su beca por su hermano, porque sabía que era el señor de su hermano tener la banda y todo eso. Depende de cómo se vea. Cuando se habla de que Joa se mandaba todas las cadadas que se mandó a un público para llamar la atención de la banda y que la banda sea la más famosa, y después como que empezó a caer en esa espiral de hacerlas, no para que la banda sea famosa, sino porque las hacía ya naturalmente porque tomaba alcohol, pero es como que te da las, te decís, bueno, sí, todas estas cadadas que hizo y por las que Ian lo odia, en realidad las hizo para beneficiar a Ian porque el sueño de Ian era hacerse famoso. Sí, a mí lo que más me pegó fue, tipo, cuando explicó lo de la beca y que eligió, tipo, la banda, y cómo le expresó él, tipo, no, porque vos estabas feliz y estabas con menos ansiedad y era, tipo, llora. Claro, igual a mí me encantó, estaba súper bien desarrollado Joa porque, o sea, por momentos lo odiabas y por momentos lo amabas, era como, era todo contradictorio, pero bueno, sí, como que fue el personaje que más ganas tenía de cachetearlo a tanto. Yo lo hago, y lo voy a hacer siempre. Yo voy a tirar la primera piedra, a mí Ian primero no me caía bien, o sea, no, no sentía nada, no lo entendía, no sé, o sea, no sé, no me pasaba, después, en la parte en la que empiezan a mostrar de ellos dos chiquitos, en la que empieza tipo, no sé, la consola, ahí dije, ay, qué tierno Ian, porque a mí no me caía bien, o sea, no me caía nada, me parecía medio amargo, no más, no lo entendía, después lo entendí, pero a mí Joa, eso, a veces sí también lo quería medio matar, me parecía medio, bueno, dale, hermano, pero, nada, sí, entre los dos me caía mejor Joa, primero, Ian no tanto. Yo Ian lo voy a hacer siempre. A mí lo que me pasaba era que no me gustaba la actitud de nadie me quiere, todos me odian, y estar así todo el medio del libro, hasta la escena de la play, ahí fue como, no, déjame abrazarlo y quererlo, y ahí fue como que cambió todo, la escena de la play me mató, me mató, me mató. Esa es la escena favorita de Manu, y es la escena favorita de mi editora, también. Y es una gran escena esa. Es que es muy linda. Y la otra que es, porque para mí el fuerte del libro, porque yo no empaticé tanto con el romance de ellos, pero empaticé mucho con la relación de ellos como hermanos, o sea, de Ian y de Joa, y la escena en la que, tipo, Joa se queda en el departamento de Ian, y se acuestan a dormir, yo estaba como, gritaba como si fuera un romance, y era una relación entre hermanos, pero, a mí, amé esa cosa de te odio, pero a la vez te voy a proteger toda la vida porque sos mi hermano, y hacés todas estas cosas, y te lastimás a vos mismo, y como que tienen toda esa ida y vuelta que me encantó. A mí esa escena me había gustado mucho de que se mostró como el lado bueno de Ian, cuando la trataba bien, a Julia, que le ofrecía algo para tomar, como que... Sí, que al principio arrancaron medio para la mierda, tipo, la ganancia de las tiñas, ¿viste? Como, bueno, ahí se redime un toque, ¿viste? Sí, yo coincido con Betty, el fuerte del libro es la dinámica de Ian Joa, siento que a mí me gustó el romance, pero siento que la razón por la que yo digo este libro, lo quería seguir leyendo y me encantó, es por cómo se llevaban ellos dos como hermanos, es la parte más fuerte del libro. A mí me encantó la parte de cómo fue el desarrollo de Joa fundamentalmente y creo que el fuerte en ese sentido y la razón por la cual como que el libro funciona tan bien a nivel personaje es que lo narres a dos voces, porque podés ver las dos cosas, porque en un principio vos lo pedías a Joa, desde la perspectiva de Julia y decías uch, este es un flaco medio agrandado, medio salame también, porque era tipo ¿y qué me pedías a cambio? ¿y qué me pedías a cambio? Era tipo, flaco, no te está pidiendo nada a cambio, se te dejó en la casa y se fue. Pero de otra forma como que vos lo ves a él y ves cómo piensa y de esa forma creo que también permite una relación mucho, tipo, un desarrollo mucho más interesante de él como personaje. En cuanto a Ian, no me terminó de cerrar, perdonen, pero no me terminó de cerrar, sí me parecía que era muy bueno él en lo musical, tipo, yo lo veía como un capo, tipo, te lastimaron la mano y vos seguís, tipo, ese era increíble, tipo, se notaba que era él el que movía, pero realmente yo empaticé mucho más con Joax, fundamentalmente porque creo que vino a romper el estereotipo de personaje masculino que no tenía ganas de leer en este libro, así que dije, vamos todavía que encontré un tipo de personaje más interesante en cuanto a hombre también que se salía, igual que Julio se salió como chica. comparto mucho de eso, a mí algunos, me cuesta mucho con los romances, sobre todo de mujer y hombre, imbatizar con el hombre, muchas veces no me sucede, pero con Juan Re, me parece que es como una forma súper, bueno, como desconstruida, entre comillas, de pensar un romance y pensarlo tipo, el amor desde él, de lo tipo, no sé, sentía que era como muy vulnerable, muy lindo, muy sensible, no era hasta cuestionista del chico malo, del rockstar, esa forma ya, medio pesada, ¿me entendés? No, 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 es horrible. Y me gustó mucho ver que no era para nada así y que a veces la que más llegaba al el control de todo era Julia y me parece que también tenía sentido porque Julia al tener que todos los meses apañarse para llegar a fin de mes, trabajar, hacer todo lo que ella hace, era como también lo más, como lo que se espera después que también la relación sea así cuando, qué sé yo, me parecía que tenía sentido, que era como algo forzado, tipo, eres el rockstar y la va a cuidar y no, me pareció lindo. Sí, a mí también me gustó mucho que la relación entre, bueno, este chico Joa que es súper famoso que tiene la re plata y Julia que no tanto y que apenas llega a fin de mes que incluso está compartiendo departamento con su mejor amiga en el lugar más barato que encontraron y aún así no llegan, me gustó mucho que Joa estando en esa posibilidad de tener toda la plata del mundo como que no, no es esa relación cliché donde él le tiene que pagar todo y él le compra todo a ella, sino que Julia, o sea, se vale por sí misma y también Joa, no sé, un día llega y le dice no, ¿sabes que este auto como que no me gusta? Y al otro día aparece con un auto nuevo, ¿entendés? Y Julia se queda como bueno, ¿por qué? Y cada tanto hay detalles re lindos entre ellos, creo que una vez le había comprado comida, no me acuerdo si eran chocolates o algo así para que se sienta mejor y no sé, siento que eso era re lindo, como un lindo detalle como para salir de esos clichés y decir como que bueno, los dos pueden ayudarse mutuamente pero no necesariamente desde el lado del dinero, por así decirlo. Bueno, Male, tenías ganas de hablar sobre tus ships, ¿verdad? Ay, sí, bueno, me preparé tanto para esto. No, a ver, yo los quiero a Juan y a Julia pero en todos los libros, este es un problema que tengo con todos los libros, incluso en mi saga favorita de la saga Creíbe me está pasando lo mismo, yo amo a la pareja principal, siempre la voy a amar, pero las parejas secundarias para mí son siempre mejores y hay una en particular acá que como ya puedo hablar con spoilers, lo puedo decir que son Damián e Ian que son justamente mis dos personajes favoritos que tienen tanta profundización y son tan lindos y quiero que estén juntos porque son tan imperfectos y perfectos a la vez que si no se dan duro contra el murio me voy a enojar. No tengo nada más para decir. No, todos coincidimos con lo que dijo Male, todos queremos a Damián e Ian. Yo también coincido igual, ¿eh? ¿Eh? Yo coincido. O sea, yo creo que ningún autor como que escribe ciertas escenas esperando que al lector no le importe, ¿entendés? La escena del baño de la fiesta fue buenísimo. Era la idea. O sea, creo que en esa fiesta se fuera el choto todo. Tipo, yo soy muy fan de las series y los libros que como las novelas turcas vieron que de repente está todo bien y de repente se va el choto pero mal. A mí me encantan esas cosas. Entonces, bueno, obviamente que le iba a poner el libro. Tipo, de repente explotó todo o me entendés. Hubiera estado bien queriendo ir al baño a mear y después lo vio tipo, escuchó todo y se quedó tipo, boludo, yo solo quería ir a mear, ¿qué pasó acá? No, sí, a mí me pasó lo mismo que Mare, o sea, tipo, la pareja principal me gustó pero los otros tenían una tensión tan evidente que cuando pasó la escena del baño yo estaba como, sí, chape, dale, boludo, tipo, dejá de joder. Así que nada, más te vale que esté escribiendo en segundo, por favor, y ojo que Lola y San no se quedan atrás tampoco, para mí pegan bastante, no sé si habrán. Son lindos, me gustaron. Sí, 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 sí. Yo los quiero a todos, tipo, yo les tengo como mucho cariño a todos los personajes, o sea, y escribiría sobre todos, ya fue, tipo. Es que son tus bebés, como que no podés no quererlos. Pero bueno, quizás lo que tiene la relación de Ian y Damián es que es una relación mucho más rara y mucho más tóxica que la relación principal. Tiene muchas cosas que vos decís, ah, no está tan bueno, ¿me entendés? Pero tiene la historia. Tiene muchas capas, mucha profundización. Yo quiero ver esa profundización, quiero ver cómo terminan de ser amigos, a pelearse todo el tiempo, a darse posta. Ay, los amo. Es que yo a Ian lo amo, entonces, a Ian, a Ian lo amo, entonces como que esa relación, o sea, yo, no sé, lo quiero abrazar al chabón, entonces quiero ver su romance con la otra persona, ¿entendés? O sea, como que tienen mucha química ellos. ¿Saben qué pasa? Que su relación puede salir tan mal que al final va a salir en el piso. Eso para mí es lo que te da ganas de ver, ¿viste? Es como decir, esto se puede ir bien a la mierda y yo quiero verlo. Claro. Sí, aparte, que se vaya a la mierda no los afecta solo a ellos, porque, o sea, ellos están en la banda y se van a poder seguir viendo, se van a poder seguir viendo si todo sale mal, más tensión todavía. O sea, es como mucha presión, porque es una, o sea, yo pienso, ¿no? Tipo, yo opinando como si yo no lo hubiera escrito, pero bueno, no importa, vamos a saber. O sea, Joa inevitablemente va a quedar en el medio de los dos. Ponele, ellos empiezan a salir, se pelean a muerte, no se hablan más. Uno es el hermano, el otro es el mejor amigo. ¿Qué mierda hace? ¿Cómo va a ser la cosa? Yo siento que ahí nos va a caer un poco mejor a Joa, a las personas que no nos cae tan bien Joa. Porque siento que ahí podemos ver su rol de hermano y su rol de mejor amigo. Pero viste que ahí... Si bien lo vimos, siento que se centró más en el rol de pareja y de crecimiento personal. En cambio, en el segundo, si hay un segundo en algún momento, me gustaría ver eso. Me gustaría ver como su rol con sus otras amistades. Hay una conversación entre Damián y Joa, que como que Joa le dice no tenés algo que contarme, o una cosa así. Y ahí como que ves qué pensaría él si esa relación sucediera. Yo les voy a decir. La primera vez que leí esa escena estaba escrita de una manera que yo dije, Damián está enamorado de Joa. Tipo, yo no sé si vos te acordás, pero vos me mandaste esa escena y yo la leí y entonces estuve, digamos, 150 páginas leyendo pensando que Damián está enamorado de Joa y de la nada leí la escena del baño en la fiesta y yo dije, ah no, no está enamorado. Era parecido, pero no. Es cerca. Le pegó parecido. Con esa escena yo por un momento también lo pensé. No me acuerdo. Pero creo que en algún momento yo dije, estaba enamorada de Joa y yo me di cuenta que era ella. No, para mí fue siempre re evidente que era ella. Y para mí también. Creo que fue como 50-50. A muchos nos sorprendió y otros decíamos, no, no, tiene que ser el otro. Podemos hablar de la escena de Julia y Joa cuando tuvieron su primera vez porque, ay, como me molestó jugar en ese momento la típica de, ay, yo soy re malo, yo no sé hacer nada y después, pum, es el mejor del mundo y se va a hacer todo. Bueno, yo todo lo contrario. Me encantó esa escena porque yo estoy tan acostumbrada a leer libros de romance en donde el tipo se la sabe todo y yo soy el mejor del mundo. Y que haya como que puesto las cartas sobre la mesa y decirle a la chica, escuchá, no tengo ni idea qué hago. Me encantó. Fue como, ah, y otra cosa que es el primer libro que leo en donde la chica es más alta que él y yo, que en mi vida casi 480, me encantó de leer eso. Es como, gracias, Agus. Nos dio justo en la altura. Eso también a mí me encantó. A mí esa escena me gustó mucho porque lo mismo, o sea, siempre, en todos los romances, parece que el chabón se la sabe todo, dale para adelante o así. Y me gusta que estén como en igualdad de condiciones aún si, tipo, eso, Julia nunca lo hizo antes y, jo, así, es como que están en igualdad de condiciones. Están los dos como, bueno, es la primera vez que vamos a hacer esto y que me importa realmente hacerlo y que me importa la otra persona igual a la que estoy. Y me pareció re lindo. Me pareció tipo fuera de lo convencional también en un buen sentido y me gustó también que eso, como que se charlara, como que no fuera como, bueno, hacemos todo esto y mágicamente sabemos qué pasa con el otro. Es que el sexo se charla, está perfecto. Que le gusta el otro. Claro, se trata de la comunicación y me parece que eso estuvo bien visibilizado, como que hay que hablar mientras se hacen las cosas porque si no, se hace cualquier cosa. Me gustó eso, tipo que mientras estaban en esa escena le preguntaba, che, mirá, qué te gusta, te va esto, te sentís cómoda, la comunicación siento que es fundamental y le dio ese toque de realismo. Cuando ella se encierra en el baño porque no sabía si estaba haciendo las cosas bien o no, eso también. A mí me gustó siempre está este estereotipo de hombre en los libros que sabe todo sobre el sexo y es un dios sexual y entonces él tiene que saber, tiene que tenerla reclara en todo y es como que acá no. Entonces es como que rompió con ese estereotipo que siempre tenemos. Que tenemos, que está en los libros dando vueltas todo el tiempo. Entonces me pareció genial y también como estuvo tratado el consentimiento. Me pareció muy bien. Re. También la, va no escena, pero eso de que Julia da el primer paso a chaparlo, a él, que siempre que es el tipo en todos los libros es el primer paso también me encantó eso, es como nunca lo había leído. Sí, es parte del mismo planteo de esa relación de igual-igual que acá a mí me encantó eso, como en todo, de que son exactamente iguales aunque uno sea hiperfamoso y el otro no, aunque uno tenga más experiencia y el otro no. Entonces en ese sentido a mí me encanta eso porque fue como todo muy parejito y como Julia viene a romper esos esquemas y juega también porque los rompe, como que Julia los rompe para arriba y Julia los rompe para abajo. En el sentido de que ella lo rompe con un aumento de confianza y él con una disminución y está muy bueno ver eso. Yo también, como que en ese sentido también siento que logró retratar en el libro a dos personas reales, más realistas, fundamentalmente por el lado del chico, que yo la verdad siempre leyendo, desde mi propia experiencia, vos estás viendo y decís flaco, otro tipo igual, loco, no son así, no somos así, la gente real no es así. Y cambio yo lo veía joa, lo escuchaba, escuchaba lo que sentía, lo que pensé, yo digo, che, la verdad me re-identifico con este flaco y está muy bueno porque no es fácil, no es fácil porque uno muchas veces al tener como una preferencia tiende a idealizar y acá me pareció que fue como una balanza, estuvo muy bien logrado. Y yo también le he creado crédito a Julia de que siento que con todo su trasfondo religioso igualmente ser la que toma el primer paso, ser la que hace las cosas, estar tan abierta y poder cambiar de mentalidad completamente siendo mujer aparte de trasfondo religioso, se tiene todos en contra e igualmente puede avanzar a pesar de eso, eso es hermoso, eso me pareció que es una muy buena forma de como retratar a un personaje femenino que está bueno. A mí algo que me gustó mucho es el contexto religioso que leíste porque desde mi experiencia desde los tres hasta los 17 años fui a una escuela religiosa a nivel que todos los sábados iba a la iglesia y cumplía y iba y guardaba los sábados y tuve un montón de amigas que tuvieron esas situaciones con su familia, no, tal vez a ese nivel pero sí que se despegaron de la religión y cómo lo trataste y cómo lo hiciste realista porque es algo que pasa y más que nada en las personas que estuvimos muy cercanas a la religión. Más si hay cosas con la madre, a mí las escenas con la madre por eso siento que estuvieron súper bien hechas porque aún si era poco, lo poco que había, yo lloraba, me ponía mal la madre. No había mal. Sí, me ponía mal la madre y la situación con el padre y me parecía angustiosa, horrible y estaba muy bien formada, aún lo puedo que había. A mí me gustó mucho una escena que tuviste con la madre que era como un flashback, por ahí me lo estoy acordando mal, pero como que la encerraban a Julia para que no coman y la mamá le pasaba comida por abajo de la puerta. ¡Re! Fue espectacular. Sí. Sí. Y también cuando habla con la mamá y la mamá tiene que cortar el teléfono y tiene que volver a la casa y al final que Julia haya podido entender la situación de la madre, entender que ella también es una víctima de la situación que está sucediendo, que puede tener más control o no, o sea que al fin y al cabo su hija la pudo haber cuidado más, pero igualmente sigue siendo una víctima de lo que está pasando y lo es, aún cuando Julia ya se fue, que haya entendido eso y que haya podido como sanar esa relación con su mamá y me pareció precioso. Eso fue... Me da una desesperación a mí. Eso fue un puto re triste, tení una moda en la canta cuando la leía. A mí cuando la llamaba la mamá y estaba apurada la mamá yo decía uy la puta que me parió que se apure porque la va a agarrar el padre. Sí, es re desesperante esa parte. A mí también lo que me gustó mucho es cómo retrataste el tema de la fama, ponele cuando suben la foto a Instagram y descubren la identidad de Julia y ella ponele se mete a ver todo, tipo, sentí desde mi experiencia, ponele cuando empiezan los bardos o no... nos cancelaron. ¿Qué sé yo? A ver, ¿qué sé yo? Entonces me sentí muy identificada. Sí, muchas cosas basadas en hechos reales. No, pero... Muchísimas. Yo creo que cualquier creador de contenido, cualquier persona a la que cancelaron se pudo sentir identificada. Sí, obvio. O sea, esa cosa de que de repente te levantás un día y bueno, quizás no a todos les pasó, pero sé que a muchos de ustedes sí, de que te levantás un día y están diciendo cualquier cosa de vos y tipo, sin ninguna información y vos decís, se me cae el mundo, pero a la vez después lo racionalizás y decís, y no es para tanto, son tres boludos que se obsesionaron conmigo. ¿Me entendés? El tema es que con Julia eran seis millones de boludos. Claro, claro, bueno, a otra escala, ¿no? Pero igual, a pequeña escala yo creo que muchos de nosotros lo sentimos también, tipo. O sea, imagínate si a pequeña escala lo sentimos, imagínate a nivel mundial, tipo, no sé, cancelan a alguien súper famoso y no son diez personas que le tiran hate, son diez millones. Sí, importa. Pero igual es verdad, lo que me gustó es, no me acuerdo de qué personaje lo dice, que es verdad de que en cierto punto es la cancela, ponen la bardea, bla, 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 pero en quince días va a haber otra persona a la que le van a hacer eso y otra, y otra, y otra, y eso es tipo, es como un poco la rueda de cómo funciona, no, no está bien claramente, pero es cómo funciona y eso también siento que da cierta calma. No es lindo. Pero da como una cosa de, son así con todos, todos, van a como que a todos los encuentran la forma de odiarlos porque tienen odio encima. O sea, es eso. Funciona así. Que había una, digamos, la parte que se descubre todo el pasado es Julia que bajó a preguntarle qué pasó, no es que la hago usted al toque, cosa que es lógica porque Julia se lo aguantó en un montón de situaciones particulares, pero, y básicamente los medios habían inventado la mitad de las cosas, o sea, había parte de verdad pero muestra que todo lo que te muestran los medios es inventado y que no les tenés que creer y eso estaba re enllegado y después que va a hablar a la tipo cadena, ¿cómo era? Televisión Pública. Sí, no sé. Un canal de televisión genérico, ponele, random. Me lo imaginé en escena final de Rom-Com, ¿viste? Sí. Como la escena que corren al aeropuerto o la escena que le hablan cadena nacional, tipo. Bueno, yo quería hablar de eso porque a mí no me terminó de convencer, ¿saben? Porque, o sea, vos vas leyendo el libro y vos te das cuenta, te viene una tremenda cagada al final, o sea, sabés que va a pasar algo malo. Entonces yo estaba esperando hacer algo malo y cuando salta esto lo del paso de Julia allí y dice, listo, acá se arma bardo. Y no sé, siento que como que se arregló muy rápido de que él, bueno, listo, doy una entrevista y ya está pasado, pisado, final feliz. Y eso como que no me terminó de convencer. Me hubiera gustado que la tormenta sea más grande y que haya más bardo. Puede ser. Con la entrevista a mí me pasó que sentí que no, como que pareció muy guionada. O sea, siento que a Joa le dieron como un guión y le dijeron, ¿de esto? Como que no sé si fue muy con la personalidad de Joa hablar y decirlo de una manera tan formal. Eso es lo que a mí me pareció como raro de la entrevista o de la cadena nacional. Pero después es como que entendí el propósito y me gustó cómo se solucionaron las cosas y cómo fue y la defendió Julia. En esa cena nada más. Sí, a mí también me pareció lo mismo. Al final me hubiera gustado también un poquito más de desarrollo. Tanto del lado de la madre me hubiera gustado también como que hubiera un cierre porque yo estaba tipo, ay, dame más, dame más, que necesito un poquito más como para que cierre todo. También desde el lado este del quilombazo que se armó, que la verdad yo cuando vi que sacó una foto dije, ay, acá te la buscaste. O sea, porque también medio que lo hizo para chiqui chiqui ahí meter mis quilombitos, pero la verdad yo estaba encantado. Yo mientras más quilombazo en los libros, espectacular. Pero sí, también lo que me como que me gustó también es ese hecho de retratar cómo los fans se pueden obsesionar con una persona, pero hasta el punto de que se saque una foto y ya rápido le encontraron, le buscaron quién es, saben todo de pronto, toda la información, se filtran cosas que van a decir, ¿quién sabe esto? ¿Quién le contó? ¿A quién de todo esto? y la verdad es que se armó todo un mundo, toda una bola, después todos los medios que amplifican todo, la verdad creo que estaba muy bien logrado ahí y ver esa, la situación de los dos lados, digamos, de Julia, que viste que generalmente suele ser tipo la persona a la que se lo hacen, pero también es la otra, tipo, me llamó mucha atención cómo fue la reacción de Joa a ese mismo hecho, porque a veces también uno se encuentra tipo con las redes sociales que, no sé, cancelaron a alguien y vos decís, cancelaron a este que de pronto a mí me encantaba lo que hacía, le voy a decir, che, vamos a ver, para, para, quiero formar mi propia opinión, me gustó eso, que él se quisiera formar su propia opinión y no influenciarse por los otros, porque obviamente, bueno, más él en el ámbito en el que está, sabe que se inventa y que no, sabe que cuando se arman esos chismes así el 70% cualquier cosa. Claro, a mí por ahí me pareció algo parecido en el sentido de se resolvió con la cadena nacional, pero sentí como que no se resolvió también, o sea, si en algún momento hay un segundo libro, me gustaría ver tipo que para mí no se resolvió, o sea, se resolvió en el sentido relación Julia-Joa, relación romántica, pero en el ojo público para mí a Julia la van a seguir teniendo fichada en el sentido de la religión, por más allá de que haya dado esa cadena nacional o no. Yo sentí lo mismo, como que, en realidad como que siento que se resolvió rápido porque también ¿qué más puede hacer que va a ser Julia? Como que, en el sentido de que la única forma para mí que había de resolverlo era pasarlo, pasarlo, que sucediera, y que se desatara, y que hablaran, y que él haga lo que pueda, juega con su poder en el sentido de poder ir y presentarse y hablar, pero ¿qué más se puede hacer? O sea, también siento que la forma más normal y común es no tratar de ir cambiándole la opinión a cada persona que lo piensa, sino bueno, lo piensan y bueno, se sigue para adelante, es como la vida misma, no podés controlar lo que piensa el otro. Boluda, Agus, después otra cosa que no puedo creer como jugabas con mis emociones todo el tiempo, de estar ahí con taquicardia agarrando el libro así porque lo iban a matar a jugar en esa escena donde después de la fiesta, en el estacionamiento, no sé dónde estaba, dije, ya está, me lo mato, no sé si era de un navajazo, un pistolazo y pum, Juli ahí con el botellazo lo cada tropaz y la mina tipo, yo solo quería coger pero terminé casi matando a alguien. Se volvió un thriller. A mí cuando yo solamente quería cogerlo. Ay sí, pero siento que trataste muy bien el tema que después ella, creo que después le agarra un ataque de pánico y ahí es donde le dice Ian, tipo, che, cómo tuviste que hacer por toda esa situación, tipo, el pibe, no sé ya, si todos ahí porque estaban Ian, Joa y Julia, no sé si estaba muerto o qué y lo tiran en un lugar ahí random, pero no sé, me gustó toda esa escena también. Y aparte, ese es el punto en el que Ian empieza a mejorar, digamos, desde que le ayuda a Julia con el ataque de pánico hasta que llegan al departamento, toda la parte del departamento, ahí es como el, digamos, la redención de Ian de todo lo que había hecho antes en el libro. Bueno, y la escena de la estacionamiento a mí me pareció también un muy buen plot twist porque entendí por qué Joa había terminado en el techo de basura al principio, porque ahí dije, epa, si lo dejaron tirado a este, puede ser que a Joa lo hayan tirado también y allá quedaban en el techo de basura por eso. Por lo menos esa fue mi teoría. La verdad que... No se me ha ocurrido eso. A mí tampoco. A mí también. Claro, a mí tampoco. Yo entendí que estaba tan en pedo que terminó en la basura, no sé, esa fue tipo mi interpretación, pero puede ser. No sé, yo leí eso y se ve que mi mente flayó, pero me quedé tipo, ay, cuando asocí las dos cosas me quedé tipo, ah, mirá, puede ser eso también. Estuvo muy buena la perspectiva de Joa para mí cuando lo vio ahí a Guzmán tirado de decir, ah, Julia me vio así y Julia le dice, no, estabas todavía más sucio. Cuando le hice eso fue como, fue como, como que Joa ahí para mí se empieza a dar cuenta de, ah, estoy hecho mierda. Hay una escena que Joa está tomando cerveza, no sé si salió así y empieza a decir, lo tengo bajo control, lo tengo bajo control. Para mí esa escena fue buenísima porque es el flaco convenciéndose a sí mismo de que está todo bien y de que él lo controla, pero no. A mí me gustó mucho en cuanto a la fama y a todo lo que involucra ser famoso, el hecho de que nosotros estamos tan acostumbrados ante la idea de, no sé, ves a un famoso en la calle y querés correr y pedirle una foto y desde el punto de vista de Joa te das cuenta de que, bueno, sí, vos corres y le pedís una foto pero, y todas las otras personas que hacen lo mismo y cómo él se siente sofocado en eso y cómo tiene que lidiar con eso y lo mismo cuando están por salir a un concierto que vos decís, bueno, es un cantante, ya está acostumbrado a cantar, ya sabe lo que es subirse en un escenario y no se puede poner nervioso si lo hace siempre, si es un trabajo y cómo retrataste eso de que sí se pone nervioso, si tiene miedo de que no le salgan las cosas, si no está en pedo, no sabe si lo va a poder hacer bien o no y todas esas inseguridades que se aparecen en Joa siento que son súper realistas y lo mismo con los demás integrantes de la banda, siento que le da como una cara mucho más realista a la historia y te hacen sobrepensar de, uy, quizás mi artista favorito también se pone nervioso cuando sale al escenario y te hace empachizar mejor. A mí tu libro me dio vibras Daisy Jones en algunas partes. Ah, mírame, me dio vibes a casi ángeles. A casi ángeles. Me dio vibras Daisy Jones más allá del tema de la banda y bueno, obviamente, por la relación Billy-Graham comparada con la Joa-Yan, siento que por ahí digamos, no es exactamente igual, obvio, pero estaba esa tensión de tipo Billy, tipo Ian diciéndome quiero dominar la banda y quiero dominar todo y no sé, me dio esa sensación. Para agarrar algo de lo que haya dicho el público, bueno, esto es más bien tipo opiniones del público, ustedes dicen si están de acuerdo o en desacuerdo y fundamentalmente su respuesta. Dibuj.osok con K, bueno, después lo pongo acá al usuario. Dice, Oli, me gustó mucho tu libro pero siento que la historia va medio lenta. Yo sentí que va a mil por hora. Yo sentí que el libro va a un ritmo, digamos, de un romance lento en el sentido de que no hacen nada hasta la mitad del libro pero no es lento pero es slow burn, sería hasta el final y como que al final pisa el acelerador. Yo lo sentí así. No sé si ustedes opinan lo mismo. Claro, tanto es el romance. Claro, el romance, sí. Sí, nada más. Pero el libro me pareció que tiene un ritmo re ligero y reactivo. Claro, lento no lo sentí porque siempre pasaban cosas. Es bastante llevadero. Pasó lo mismo que a Manu, sentí que iba a un ritmo y después pisaba el acelerador o sea, que después iba a otro ritmo totalmente distinto. Pero no, o sea, lo sentí llevadero, no lo sentí lento, me parece que iba acorde a lo que estaba sucediendo en la historia. Ah, bueno, vos no tenés como un personaje que te pareces en el libro que no era... Sí, cuando estaba hablando de si me identificaba con los personajes me olvidé que hay un personaje que aparece en la fiesta que tiene mi nombre y mi apellido. Y es escritora por Sonia y tiene una serie en Netflix. Bueno, me estaría faltando la serie Netflix y el libro publicado pero vale la pena soñar. Vamos por eso, Marcos. No, pero de paso agradecerle a vos que puso mi nombre y mi apellido en el libro. Así que gracias. me estoy manifestando con esas cosas. Bueno, por acá Bell. 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 La de Pelorosa o Bell Riddle para los amigos dice, entre paréntesis, como fan de Wanda, Damián en mayúscula. Totalmente. Amamos a Damián. Creo que es mi personaje favorito. Damián. Sí, el mío también. El mío es Dian. Claro, no hablamos de nuestros personajes favoritos, de los que nos identificábamos, no, pero mi personaje favorito es Damián. Siento como que está siempre ahí para Joa y hay una súper escena en la que se pelean Joa y Damián en la que Joa le dice, no, ¿para qué hacer todo esto si no le importo a nadie? Y Damián se recalienta y le dice, ¿cómo no le hace importar a nadie si estoy todo el día atrás tuyo? Y ahí como... Fue tipo, como que Damián me cae muy bien. Esa escena donde Damián lo despierta te da ganas de darle un bife a Joa. Sí. Así. O sea, construiste un personaje muy golpeable, es la moraleja. Igual sí. Igual es a propósito, Loki. Pone, no sé, la escena de la pileta era como para... Yo la estaba leyendo y dije, van a chapar acá y la tacleo. Yo también. Fue como, la tacleo, fue tipo... No, no, dale. ¿Cuál es tu personaje favorito? O sea, sé que es difícil. No sé, tipo, no tengo un personaje favorito. O sea, sí, bueno, les conté que como que me identifico más con Joa, obviamente. Igual con Julia también, o sea, es que todos, todos tienen algo de mí, de forma directa o indirecta, tipo todos, pero... No puedo elegir un personaje favorito. Decí que es Damián, dale, que no te tiemble. No, puntito. Es Damián. Todos queremos a Damián. No, no puedo elegir, tipo, creo que a cualquier escritor le va a hacer. Yo sé que la mayoría de ustedes escriben así que lo entienden. No, yo tengo personajes favoritos. Yo tengo personajes favoritos también. Yo también tengo personajes favoritos. Bueno, no me entiendes como un choto. Bueno, pero algo que puede ser un poco más subjetivo por ahí, ¿cuál es la escena que más disfrutaste escribir, por ejemplo? O la parte del libro, no hace falta que sea una escena, la parte del libro que dijiste, esta parte la estuve esperando para escribirla todo el tiempo y cuando la escribí la re disfruté. o con la que más te costó también. Ok, la que más disfruté, o sea, las que más disfruté en general son las escenas, tipo, que pasa algo como muy heavy. Tipo, las escenas donde todo se va la chota. La escena de la fiesta la pasé tan bien. Escribí, entonces, es muy divertido. Es muy divertido y aparte fue una de las escenas que menos tuve que revisar, de hecho. O no sé, la escena del Sacoa, que me acuerdo que un día estábamos, creo, con Ale, Nini, Ponja, Bel, no me acuerdo si estabas. Hay fotos de eso. En Neverland, en el abasto. Sí. En Neverland, en el abasto. Y nada, tipo, esto me sirve de inspiración para la escena. Esa escena también te disfruté un montón. De la nada me mandás. Manu, te mando un capítulo, Escribí, tipo, tres páginas de cómo jugar al jueguito de los caballos a Sacoa. Y yo, tipo, bueno. El jueguito de los caballos existe, tipo, si lo buscan, existe. Y es adicto. ¿Y alrededor? Nada, tipo, las escenas sí fueron las que más me gustaron y las que más me costaron. Probablemente, o sea, las de medio, tipo, igual creo que es la típica de todos los escritores que tenés al principio y al final, pero sí quizás el desarrollo entre que va a una cosa y la otra, ¿me entendés? Como que, no podés agarrar y escribir un libro solamente de escenas súper importantes, tiene que haber escenas en el medio que son como relleno o son más normales o que tienen que linkear ciertas cosas y eso me cuesta un huevo. Me costaba un huevo porque era como, bueno, pongo esto, pero quizás estoy tirando demasiada información, pero quizás si no lo pongo no se entiende, no sé si estoy haciendo infodump, y es como mucha crisis. Ponerlo, no sé, la escena, no me acuerdo exactamente qué pasaba en toda esa escena, pero cuando están Hoasan y Damián en el departamento y que tienen como esa conversación, digamos, medio de que, che, Damián está red desconectado, le pasa algo, no sé qué, era una escena en la que en realidad no pasaba nada, pero tenías que dar como cierta información, entonces es como que la tienes que revisar como cinco veces. ¿Algo más que quieran comentar, Gonza, vos que tenías notas? No, yo lo que iba a destacar, que como medio que lo destacamos al principio, fue como todo, que banco muy fuerte el componente argentino que tiene el libro, y que me gustó mucho, toda la parte de no solamente retratar la realidad argentina, sino también la forma en que estaba redactado, y los pensamientos, porque también hay mucho pensamiento latino, como en ese sentido de que cuando él lo rescatan se piensan que está queriendo algo cambio, y es algo que uno piensa siempre, tipo, me dio esto, y si me hizo tanto, si me hizo tanto que uno me decís, che, este me está esperando algo a cambio, seguro, y bueno, y celebro eso también de eso que comentábamos, que me estábamos hablando nosotros, que yo te había escrito, de, ¿qué pasa? que yo te había preguntado, tipo, ¿qué pasa? ¿a vos te gustaría que el libro llegara a otro, tipo, otros países? y vos me decías, sí, bueno, está complicado por el tema de los dialectos, yo también te comentaba, tipo, bueno, en México hay algunas librerías que no lo hacen, en España hay muchas que no lo hacen, y vos me decías, tipo, yo la verdad refiel al libro en ese sentido, tipo, en el sentido de, no, no le cambiaría las cosas, no lo pasaría neutro para que pueda llegar a otro lado, y me parece perfecto eso, porque no te estás dejando, digamos, colonizar, perdería la esencia. Para terminar el debate, porque nos quedan cuatro minutos, sí, eso, la única cosa que me gustaría decir es la que me hubiera gustado que la playlist esté al principio, porque me di cuenta de la playlist al final. Nada más. Yo no escuché la playlist todavía, la tengo que ver. Yo tampoco, la tengo que escuchar. Terrible, terrible. No, 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 pero si tienen mucho más significado, ponele, para que no estés encontrando justo, ponele culpables de Airbag, es tipo, yo siento que son ellos en esa escena, entonces, y así con varias, pues, hay otras que están puestas y que obviamente que tienen relación, pero no están tan enrevesadas con la trama por ahí. La de Duki. La de Hannah Montana me encanta. Me encanta que tenés una mezcla de géneros. Claro, que tenés a Hannah Montana, Duki, y Walsh. Greta Van Fleet, hablemos de Greta Van Fleet, por favor. Los amores de mi vida. ¿Por qué no contaste eso? ¿Estaba basado en ellos o no? Sí y no. O sea, estaba basado en ellos, principalmente en él, pero me tomé una cantidad monstruosa de licencias creativas. Obvio. En la vida real, el bajista no es el primo, es el hermano, tipo el hermano chico. Igual las personalidades son bastante accurate, pero nada, o sea, son repakis en la vida real, ¿entendés? Yo no creo que estén tan deconstruidos y bueno, no son argentinos, obviamente. Pero sí, está muy inspirado en ellos y en cosas que pasaron en la vida real. Porque no sé, cuando hablaban de lo de la beca y tipo de haber rechazado unos estudios por el sueño de tu hermano, eso fue así. O sea, el vocalista, digamos, de Greta quería estudiar cine y como les empezó a ir con la banda y tipo el hermano quería seguir con la banda y dijo, no, está bien, puedo dejar esto de lado y te ayudo a que nos vaya bien. No sabía eso, está buenísimo. Lo contó la mamá de ellos en un podcast. O sea, la mamá de ellos es presente, no como la mamá de Joaquín. Claro, o sea, la mamá de ellos lo quiere, tipo, hace TikToks con ellos, todo. Ay, me muero. Sí, literal, aparece la madre en los TikToks, tipo, y hacen tipo personajes, no, es un cago de risa. Bueno, sin nada más que comentar, terminamos, llegamos al final del debate de la teoría de Joaquín, que va a durar como dos horas, pero nada. Llora en, voy a tener que editar todo esto. Suerte a vos. Que seamos suerte. Que seamos suerte. Muchas gracias a todos por participar, por sumarse, por leer el libro, por interactuar, por todo. Muchas gracias también a la gente que se sumó, que está viendo este video, que llegó hasta acá, les agradecemos muchísimo y les mandamos un beso enorme y nada, eso, gracias por estar. Espero que, si no lo leyeron, lo lean, y si lo leyeron, que les haya gustado. Eso. Chau. 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 Chau.